La última memoria porque vienen con Bill Che, la última memoria que me arruinó No agarré nada de lo que venga de afuera Lo borro todo Excepto las cosas mías O de Scrimshot Igual yo tampoco pusieron nada del otro mundo Pusieron un saludito, yo pongo un saludito Ahí mandaron algo, mirá Dice, a ver Por muchas noches y días de paz Por muchas noches y días de amor Por sueños a cumplir Por sueños cumplidos Feliz noche buena, feliz navidad Cati Cómo se nota No, que es ella Que es así como Sí, la profesora Ahí le puse felicidades